Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de todos esos nuevos lanzamientos que están por allí y vamos a hablar si nos gustan, si nos gustan, si vamos a adquirir alguno o si simplemente los vamos a dejar pasar. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Y bueno, perdón que me acomode. Bueno, ustedes saben señores que últimamente, bueno últimamente no, esto no ha parado. Las marcas no han parado de sacar productos y bueno, la situación global, hay que volver a lo que es la producción de dinerito, hay que volver a todo esto y bueno, las marcas están haciendo lo suyo, ¿para qué? Para que nosotras los veamos, nos entonemos y se los compremos. Entonces, hay una infinidad de marcas que están sacando productos nuevos, yo los tengo todos aquí y vamos a empezar a discutir uno por uno y yo les voy a decir si sí, si no, aunque sinceramente, todos los que tengo aquí, la mayoría no va para el baile. Voy a empezar con la marca de Morphe. La marca de Morphe ha sacado unos cuantos, bueno, unas cuantas paletas, unas cuantas colecciones, hay colores que me parecen interesantes y otros colores que no me parecen tan interesantes. Voy a empezar con esta paleta que es la de Morphe, que es la 35D, pero bueno, ya viéndola le quiero decir algo, yo no sé si son cosas mías o yo vengo viendo hace unos cuantos meses una tendencia en sacar paletas y aunque estamos en primavera o incluso en invierno y ahora en verano, yo no sé, pero yo veo paletas que tienen mucho verde, mucho amarillo, mucho naranja, que a mí me da otoño. Entonces como que yo decía, me choca porque no son colores que, por ejemplo, no son colores que van en el invierno o no son colores que se usan en la primavera, pero cuando hablo de verde, hablo de verde olivo, ¿no? Entonces tú dices, esto es más para otoño, pero no sé si es que es una tendencia o es una moda o qué, pero yo he visto esos colores, o sea, he visto como muchas tonalidades otoñales en primavera, en verano e incluso en invierno, entonces me parece curioso. Y esta paleta de Morphe también viene con lo mismo, viene con muchos verdes, viene con amarillo, viene con marrones, sí es verdad y les soy sincera que a mí la única línea que me llama la atención es la línea de los colores moraditos porque a mí realmente el morado es un color que me gusta, que disfruto mucho. Hay un swatch que se los voy a poner aquí, una línea de swatch, que esa línea de swatch me recuerda a las paletas de Jaclyn Hill. ¿Se recuerdan? El bowl de Jaclyn Hill, bueno, hay una que era como la paleta de otoño, pues esta línea de swatches me recuerda a esa paleta, que no es tan feo, es tan bonito, pero no. Yo de esta paleta voy a pasar. Y la siguiente colección de las que les voy a hablar es también de Morphe con la marca de Coca-Cola. Son que trae una máscara de pestañas, un set de brochas, obviamente la paleta de sombras y también labiales. Les voy a decir algo, me sorprendió la paleta de sombras. No me gusta, no me gusta porque solamente veo marrones, algún amarillo, algún pop de color naranja y un par de azulitos. Y no me llama, no sé. O sea, para mí, cuando ustedes se imaginan una Coca-Cola, lo primero que yo me imagino es un color rojo. Y aquí no hay una sombra roja, o sea, brilla por su ausencia una sombra roja. Y yo creo que debería haber una sombra roja. Aquí hay una que es crema. Yo pensaba que era una sombra blanca, pero aparentemente no. No es una sombra blanca, es una sombra crema. Y me quedé como, ¿dónde está? Porque es que cuando tú piensas en Coca-Cola, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el logo rojo y las líneas blancas. Y esos dos colores brillan en su ausencia en lo que es la historia de colores de la paleta. Les tiene cuatro labiales que son gloss y la verdad es que están bonitos. También brilla por su ausencia aquí el color rojo. No lo veo. Creo que es un color que debería tener bastante protagonismo en esta colección. Las tonalidades que sacaron están bonitas, pero no me llaman la atención. El set de brochas está bastante bien. Es un set de brochas que es para ojos, obviamente. Y está muy bien. Bueno, en una de las brochas sí veo una que viene con el mango en rojo. Y el resto, bueno, dos negras, una naranja, una rosada. Ahora, en la máscara de pestañas, en la máscara de pestañas, lo que es el packaging de la máscara de pestañas, obviamente sí representa lo que es una Coca-Cola. ¿Verdad? Lo que sería un producto o una colección con una Coca-Cola. Es obviamente toda roja y con las líneas, digo con las líneas, con las letras en rojo. Esta sí me parece que es como, esto sí es parte de la colección. El resto de los productos como que... Y la siguiente colección que les quiero hablar es de la colección I Heart Revolution, que sacó una colección con la sirenita. Aquí les voy a decir como dice gente que conozco. Tengo sentimientos encontrados. Aquí hay cosas que me chocan un poco. Voy a empezar con el packaging. El packaging me parece apropiado, me parece muy bien. A gusto personal lo veo un poco aniñado, pero bueno, la sirenita. Es verdad que la hemos disfrutado todos, pero obviamente quienes más lo disfrutan son los niños, así que digamos que eso es como para un público un poco más pequeño. Pero obviamente el maquillaje lo usamos un público un poco más adulto. Tiene una paleta que tiene, obviamente una paleta de sombras, tiene una paleta que viene con coloretes e iluminadores. Si no me equivoco, déjenme ver que vuelvo a abrir. Viene con un brillo labial que es como Mermaid, que viene como con ese halo de colores y tiene bastante glitter. También viene con un iluminador, que el iluminador me parece bastante bonito. Pero les voy a decir algo. La historia de las sombras, de la paleta de sombras, me parece como un desorden. Me parece que no hay como una organización allí. Es como muchos colores, muy bonitos, pero no veo como una continuidad, no veo como que sea como muy uniforme todo, sino que bueno, un verde, un morado, un azul, un naranja. Que se pueden sacar, obviamente, maquillajes de ahí y muy bonitos, obviamente sí. Pero visualmente como que me choca un poco. Sí tengo que reconocer que hay una cosa que me gusta y es como el print que le hicieron a cada uno de los productos en polvo que vienen como en ola. Y eso me parece como muy bonito y me parece como muy metido en lo que es la temática de la sirenita. Y la verdad es que eso sí me gusta. Ahora, una colección que me llamó la atención y que la verdad es que sí veo como muy acorde es la colección de Glam Light que se llama Red Velvet Cupcake. La verdad, señores, es que la paleta me parece preciosa. Y la paleta me parece preciosa porque tiene morados, tiene un rojito allí que está bastante bien, tiene fucsia, tiene tonalidades tanto en mate como con shimmer y me parece preciosa. Esa paleta me parece preciosa, los swatches me parecen hermosos. Al ver los swatches, de verdad, creo que tiene muy buena pigmentación y se ve bastante bien. Y es a lo que me refiero en esta paleta de sombras tiene como coordinación entre sí. Sus tonos es como que unos van con otros, entonces allí hay una coordinación. Que sí, como toda paleta no es perfecta, aquí quizás te falta un marroncito para hacer la transición o quizás te falta un blanco, hay gente que le hace falta una sombra negra. A mí realmente no me hace falta una sombra negra, pero con los colores que tengo aquí tú te puedes hacer unos cuantos looks y para mí quedarían geniales. Esta es una paleta que sí, que yo sí pensaría en adquirir porque me gusta la historia de colores, me gusta cómo se ve. Ahora vamos a hablar de Doña Huda Beauty. Señores, yo les soy sincera, de verdad, la colección está de iluminadores que sacó, que creo que son paletitas chiquitas, ¿no? Ustedes saben que ella tiene las paletas grandes, pero también tiene distintas colecciones de las paletas chiquitas que la verdad es que son muy buenas sombras. De hecho, yo tenía una y la regalé porque no era una sombra que le estaba sacando partida, entonces bueno, preferí regalarlas. Sinceramente, este trío, porque son tres paletas de sombras, digo, de iluminadores, una para pieles obviamente porcelana, tonalidades medias y obviamente tonalidades un poquito más oscuras. Me gusta porque piensa en las diferentes tonalidades, porque hay marcas que simplemente sacan un iluminador para personas de pieles claras o incluso muchísimas más claras que yo y una persona de tono medio no se la puede poner. Entonces, me gusta porque piensa en las diferentes tonalidades, pero no me gusta, no me gusta el packaging, no sé. Una cosa que sí voy a decir, porque no quiero solamente decir cosas que no me gustan y no me gustan, es que en cada paletita vienen como cuatro iluminadores de diferentes tonalidades, quizá un tono champán, uno más rosadito, uno más marrosito, y la verdad es que está, o sea, esa historia también me gusta, pero no me llama la atención, para nada, no, no me llama la atención. Así que esta, esta tampoco va para el baile. Y otra paleta que me ha llamado mucho la atención es la nueva de KDV Beauty, la de Kat Von D, señores, porque esto le ha cambiado el nombre 30 veces, entonces yo no sé, yo ya no sé cómo se llama la marca, pero para mí sigue siendo la marca de Kat Von D. Es esta nueva paleta que se llama Planet Fanatic Palette. Es una paleta que ha tenido, como ha creado mucha controversia por el packaging, porque tiene unos colores que la gente dice esto, que tiene que ver con el planeta, entonces, no sé, el packaging me gusta y no me gusta. Por un lado, una marca que obviamente no es low cost, que no es barata, este packaging lo veo como muy sencillo, pero también lo que sí me gusta es que el packaging, voy a decir transparente, pues es como, ah, mira, esta que tiene esta sombra, o ah, mira, este, este color, ¿verdad? Que muchas veces yo hasta para hacerme un look tengo que ver paleta por paleta cuál se parece al tono que quiero y tal. Esta ser transparente, pues tú digamos que tienes una idea muchísimo más rápido de lo que, de si tienes lo que necesitas. Entonces, por allí 50 y 50. Pero que estos colores representen a lo que es el planeta es lo que ha traído como mucha controversia en las redes y a mí, yo por ese lado no me voy a ir. Simplemente es como la historia de colores no me gusta, no me llama, lo veo como muy simple. Entonces, no lo sé. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué creen? Hay mucha gente que dice que obviamente desde que Kat Von D dejó la marca, pues esto ha ido en decadencia. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Porque es que estoy un poco de acuerdo en eso. Porque si algo se caracterizaba esta marca, era porque Kat Von D hacía los diseños, porque ella estaba muy involucrada y se veía mucho la mano de ella en cada uno de los productos. Pero ahora la marca me parece que sí, que va en decadencia. Ahora, voy a hablar de dos productos y voy a hablar rápido porque ya la cámara allí me está haciendo que se quiera pagar. Un producto que sí va para el baile, que lo tengo allí. Bueno, va para el baile 50 y 50, porque los tengo así como que no sé si me gusta, si no me gusta. Ya vi el tamaño y son una cosa mini, son los nuevos coloretes de Natasha Denona líquidos. No sé yo, no estoy muy segura de querer. Quisiera agarrar uno como por coleccionar, aunque yo no colecciono, pero es que he visto el tamaño y eso a mí me parece, si no es una muestra. O sea, y el precio que tiene eso, tú dices que eso es demasiado pequeño. Entonces, no estoy yo muy segura si agarrarlo o si no agarrarlo. Va 50% que no va para el baile y 50% que sí, pero no estoy muy segura. Y lo último que les quería comentar son las nuevas paletas de Urban Decay. Miren, hay una que es en tonos morados y hay otra que es como en tonos azules, que tiene algún amarillito, es que lo estoy viendo, lo tengo aquí, tiene algún amarillito, algún gris oscuro. Sinceramente, a mí ninguna de las dos me gusta. O sea, es que la historia de colores de las dos no me gusta. Quizás cada sombra por separado me parece que son bonitas. Y miren que las sombras de Urban Decay son muy buenas sombras. Tienen muy buena pigmentación, tienen muy buena fórmula. Pero esta historia de colores hace que las rechacen. Así que esas tampoco van para el baile. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si alguno de estos productos le llama la atención, si lo quieren comprar, si lo van a comprar o si ya lo tienen. También cuéntenme si les gusta este tipo de videos, si quieren que siga haciendo este tipo de videos, déjenme en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.